¡Hola YouTube! ¡Bienvenidos al mundo de Camila! Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordarte que te suscribas en mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte Mis amores, y en el video de hoy Hoy vamos a tener uno de esos videos que son un misterio Así mismo, un misterio porque me acaba de llegar una cartera Camilovers, una cartera Y ustedes saben qué significa cuando llega una cartera Primeramente decimos esta frase tan célebre que es ¡Bienvenido a la familia! Y segundo, vemos si nos gusta o no nos gusta En el día de hoy vamos a estar abriendo Vamos a estar haciendo un unboxing de Ustedes saben que esa es una de las marcas Más pero más queridas en este Muchísimas, ¿por qué te estás riendo? Tú no sabes hacer Ven, hazlo aquí a ver si a ti te queda mejor que a mí Hoy nos ha llegado esta caja tan esperada Les digo que a mí me estuvieron enviando Esta foto así como que ¡Ah! ¡Mira esta cartera! ¡Es hecha para ti! Y yo, ¡ah! Quedé flechada de amor desde que la vi Y dije, ¡la necesito! Y bueno, estuve en la tienda y me la llevé Pero no me la llevé en ese momento Y bueno, ese día yo andaba con millones y millones de paquetes Y se me hacía mucho más fácil que me la enviaran a la casa Así que hoy vamos a estar abriendo esta caja misteriosa ¡Taratatay! Y primeramente vamos a empezar con la caja Este tipo de caja creo que ya la hemos visto en el canal A mí me encanta este tipo de caja Ustedes saben que yo soy una amante a las cajas, a las cajitas Que les he dicho que yo colecciono lo que son cofrecitos Que algún día le haré el video de toda mi colección de cofres Porque sé que ustedes me la han pedido muchísimo Y bueno, es algo tan íntimo mío Que yo estoy coleccionando cofres desde que tengo como 8 años Así que se pueden imaginar la cantidad de cofrecitos viejos que hay ahí Yo amo, amo los cofres Así que cada vez que me llega una caja hermosa Yo como que a veces no me gusta tanto lo de adentro como la caja Y bueno, la caja tiene todo este tema así como de El Olimpo, Hércules Es en blanco y negro Está súper suavecita, me gusta muchísimo Sé que no la voy a estar como que botando por ahí Y seguramente voy a dejar la carterita aquí adentro O quizás meto las cartas de amor que me escribe Puchi Y bueno, vamos a abrirla Ay Dios mío, por favor, yo espero que sea todo lo que yo espero Porque yo la vi sí que rapidito, rapidito, rapidito Y si esto es ahora un desastre, yo me muero Bueno, la caja por dentro es roja Tiene este tejido así Les cuento que cuando vemos la caja, la cartera como que sea chica, ¿no? Como que es bien, bien pequeñita Y bueno, esta bolsita es una bolsita emblemática de Gucci así De seda bien suavecita Y adentro está la cosa buena La abrimos Ay Dios mío, dejen que ustedes vean esto Miren qué belleza de cartera Yo sé que muchos de ustedes la están viendo ahora mismo y dicen Ay, pero eso se parece a una cartera que usaba mi tía Clotilde en los 40 Yo les he dicho a ustedes que lo vintage y lo viejito se está utilizando demasiado, demasiado Y bueno, esta cartera yo sé que se ve así como que viejita y media vintage Pero Camilo, esto se está utilizando demasiado, demasiado Porque ustedes saben que ahora mismo hay como que una onda de usar las cosas vintage Para hacer todo esto de go green Y de tratar de salvar el medio ambiente con todo esto del fast fashion Y miren qué bella está con todos estos diamantes Yo creo que toda esta cosita así de diamante le da este look así como bien Hollywood Bien Marilyn Monroe, Audrey No sé, ustedes me dirán ahí abajo en los comentarios qué les parece La cartera es completamente de terciopelo Tanto por adelante como por atrás Y aquí tiene como un brocadito así de terciopelo También con un poquito de lentejuelas, un poquito de tejido Y bueno, esta soguita es así como que en un color vino Un color bien de otoño Esta cartera yo sí la veo bastante de navidad y de otoño o invierno Por los colores, ¿no? Este azul marino bien oscuro Y está demasiado bella, demasiado bella ¿Y cómo se abre esto? Miren, ahora esto me come a mí Miren cómo se abre Camilovers Miren, hace un cuadro la cartera Nada de estos detalles yo vi en la tienda Esto lo estoy viendo yo con ustedes ahora mismo Miren qué cosa tan cool Uy, ahí me caben una pila de cosas Tú no puedes decir que no me caben cosas aquí Me encanta este detalle Me encanta cuando las carteras tienen cosas diferentes Y que sean así como que un statement piece Lo amo, lo amo Tiene muy buen espacio por dentro Tiene un bolsillito Que me hubiera gustado que el bolsillito tuviera un zipercito Yo siempre les he dicho que en estos bolsillitos A mí me gusta poner como que mi tarjeta de crédito Quizás mi identificación también Y cuando no tienen este tipo de ziper y este tipo de cosas Pues a mí se me forma un revolú allá adentro Pero bueno, la cartera está demasiado, demasiado hermosa Adoré, adoré cómo esto se abre Adoro estos detalles en dorado Y me parece súper cool Porque yo les he dicho también a ustedes Que se está llevando muchísimo lo que es el dorado con el plateado Y esto es lo que trataron de hacer con esta cartera Igual cuando tú la ves así como de lejos No te imaginas jamás, jamás Que es una Gucci Porque óyeme, para que Gucci haga un diseño así Y tú lo puedas reconocer Hasta a mí me costaría trabajo Y miren que yo soy una Gucci lover empedernida Así mismo Pero qué chulo que las marcas estén haciendo cosas diferentes Y cosas así que salgan un poquito Como de la ecuación que estamos acostumbrados Para mí esta cartera está demasiado, demasiado bella Y vamos a repetir una vez más ¡Bienvenida a la familia! Ustedes me dirán allá abajo en los comentarios Si esta vez acertamos a mí Me encantó, me encantó Eso sí que ahora viendo la cartera Y viendo la caja donde vino Quizás no me convence mucho la caja La caja la amé Pero esta cartera la veo tan delicada La veo tan fina Y la veo así como que caritinha, ¿no? Como que costó mucho money 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 kiki Ustedes saben que a mí nunca me gusta decir los precios Normalmente ustedes lo averiguan siempre todo Pero bueno, sí costó sus money 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 kiki La amé demasiado Sé que va a ser una cartera que voy a utilizar Muchísimo, muchísimo en todo lo que va a ser Pucci tiene una pregunta Pregunta, Pucci Si la comparas con otra cartera del mismo precio ¿Cuál te gustaría más? Bueno, si la tuviera que comparar con el mismo precio de otra cartera Está un poco difícil la cosa, ¿no? Porque esta es una cartera que es súper limitada Es decir, que quizás me pueda comprar con el mismo precio de esta Me pueda comprar otra cartera Que quizás la pueda utilizar más Pero es una cartera que la van a ver muchísimo en la calle Y quizás no sea tan especial como esta Y lo que más me gusta de esta es eso Que sea súper diferente O sea, díganme algo de cómo se abre esta cartera Yo quedé loca y enamorada Es un cuadrado totalmente Y bueno, que sea así súper diferente Por eso no la compararía con ninguna Por eso me quedo con esta Y vamos a continuar con nuestra carterita Y lo que les estaba diciendo es que creo que es una cartera Y estoy segura Creo no Estoy segura que es una cartera que voy a utilizar muchísimo ahora En esta época de otoño y de invierno Porque de verdad que se presta muchísimo para eso Es una cartera que con un vestido quizás azul oscuro Quizás fusha Un vestido negro de noche Me viera súper que súper que elegante Pero a la misma vez si me la pongo con un jean Una camisa blanco y quizás un blazer oscuro Y unos tenis Me voy a ver también súper chic Y súper que vogue Y yo muy influencer y muy vlogger Pero bueno, sé que la voy a estar usando muchísimo Ustedes saben que yo amo, amo mis carteras O sea, ellas son mis niñas, mis bebés Ustedes me dirán ahí abajo en los comentarios Si les gustó esta selección de la tía Clotilde Mis amores, ahora sí vamos a terminar este video Los quiero, los amo, los adoro Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso Y no te vayas sin antes darme un cami like Y cami like ha vuelto y no se quiere ir de por aquí Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy se ha acabado